Cali Cali Pachanguero Cali Pachanguero De romántica luna, el lucero que es lelo, de mirar en tu vallé, la mujer que yo quiero. Y el filmero que canta, calles que se levantan, carnaval en Juanchito, todo un pueblo que invita Cali, pachanquero, cali, luz de un nuevo cielo Cali, pachanquero, cali, luz de un nuevo cielo Es por eso que espero, que los días que lejos, no dure mi ausencia, sabes bien que me muero Todos los caminos conducen a ti Si supieras la pena que un día sentí, cuando al frente de mi tus montañas no vi Que todo, que todo, que todo, que todo, que todo el mundo te cante Que todo el mundo te mire, celoso estoy pa' que mires, no me voy más ni por miles Que todo el mundo te cante, que todo el mundo te mire, celoso estoy pa' que mires, no me voy más ni por miles Permita que me arrepienta, oh, mi bella cenicienta, te rodillas mi presencia, si mi ausencia fue tu aprenta Que todo el mundo te cante, que todo el mundo te mire, celoso estoy pa' que mires, no me voy más ni por miles Que todo el mundo te mire, 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 celoso estoy pa' que mires, no me voy más ni por miles Que todo el mundo te mire, 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 que todo el mundo te Que todo el mundo te cante, que todo el mundo te mire Celoso estoy pa' que mire, no me voy más ni por miles A mí ya siento tu aroma, cualquiera justo razona Que te aliasca mi señora, señores, lo demás es lo más Vamos Oye callandonga, sepárame la mesa Ah, pues Cali Ah, pues Ah, pues